Tanto Me voy a ir Me voy a ir de este lugar Pronto Me voy a ir, me voy a ir Lejos de este lugar, me voy a ir Me voy a ir, me voy a ir Lejos de este lugar me voy a ir Así a nadie molestaré Sé que a nadie le haré falta Ojalá pues cuando muera Sean felices en mi ausencia Un golpe Duele mucho menos que la indiferencia Sin llorar no más Romal y Yufra Estudios Rayo Me voy a ir, me voy a ir Lejos de este lugar me voy a ir Me voy a ir, me voy a ir Lejos de este lugar me voy a ir Así a nadie molestaré Sé que a nadie le haré falta Ojalá pues cuando muera Sean felices en mi ausencia Me voy despidiendo Pueblito querido Tanto he llorando, tanto he sufriendo Me voy despidiendo, casita querida Te estoy mutiando y sufrimiento Me voy despidiendo, casita querido Tanto he llorado, tanto he sufriendo Me voy despidiendo, casita querida Testigo de llanto y sufrimiento Y nos vamos por todo Bolivia Contore Producciones Wilma Condori Y yo soy Andrés Y nos vamos Paolo Fernández Un Primicia Un Primicia